Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes feliz día, sean bienvenidos al presente avance en directo. Para afinar el desarrollo productivo en la Casa Amarilla, se firman importantes acuerdos entre el Ministerio del Pueblo Popular para la Educación y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. En el lugar se encuentra nuestra compañera Eni Anji, desde allí nos amplía. Hola, buenos días, Yuli Martí. Es mi día donde a esta hora se realiza una firma de acuerdos entre el Ministerio del Pueblo Popular para la Educación y la UNICEF, así como el FAO. A esta hora podemos ver en las pantalones. Como el medio de los medios de educación, podemos destacar que es con el objetivo de contribuir para la educación y mitigar los efectos de la situación económica sobre el discurso pleno del derecho a una educación inclusiva. Dime que habrá un decado, dime que habrá un decado, dime que habrá un decado. De al menos 100.000 niños y niñas y adolescentes en los estados priorizados. También, entre las acciones, pues se contribuirá a través de un plan de cooperación técnica por un monto aproximado de más de 1.667.000 dólares. Es importante destacar que con estos acuerdos, pues se apoyará en suministros de alrededor 2.500 kits de útiles escolares para mejorar el acceso y permanencia de al menos 100.000 niños, niñas y adolescentes. A esta hora podemos observar a través de las pantallas de venezolana de televisión al honorable representante de la UNICEF, Rafael Ramírez Mesec, y al ministro para la educación, Aristóbulo Isturis, quien realizan pues esta firma de convenios. Esta cooperación también apoyará al Plan Nacional de Deportes para la Edad Escolar con el suministro de más de 700 kits para mejorar el acceso y permanencia de al menos 30.000 niños y niñas. Palabra del honorable señor Carlos Mendoza, representante encargado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Muy buenos días a todas y todos para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Un logro importantísimo haber firmado este acuerdo que viene a dar seguimiento a la reunión sostenida con el equipo de Naciones Unidas y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el pasado sábado. Parte de la estrategia de este acuerdo que recién acabamos de firmar es incentivar la agricultura, familiares en apoyo a los programas de alimentación escolar tal como se ha convenido conversando con el Ejecutivo Nacional. Esto con el propósito de habilitar a las familias que viven cerca de las comunidades educativas a fin de que puedan enfrentar las situaciones que conlleva el cambio climático y poder de esta manera apoyar el programa de alimentación escolar con productos producidos localmente en una estrategia que viene desarrollando el Instituto Nacional de Nutrición de hacer dietas basadas en las producciones locales. Para nosotros, con suma satisfacción, poder ayudar en esta nueva alianza de cooperación que se está suscribiendo con el gobierno de Venezuela y con organismos nacionales también relacionados con el tema. No solamente en el área de alimentación, sino también en la gestión de riesgo para enfrentar los cambios que vienen suscitando los fenómenos agrometeorológicos que cada vez son con mayor incidencia dentro del campo de la vida rural. De esta manera, vamos a sacar el incentivo de la agricultura y apoyo a las comunidades que viven cerca y sobre todo el fortalecimiento del programa de educación escolar. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Rafael Ramírez Mesec, representante de la UNICEF. El día de hoy dos acuerdos, uno sobre el tema de educación con el Ministerio de Educación y otro en conjunto con FAO para temas de nutrición. Como ya lo ha mencionado mi colega, representante de FAO, en parte de ayuda alimentaria y nutrición, UNICEF se enfocará en lo que es el apoyo a la nutrición de niños menores de cinco años, no necesariamente del ámbito educativo, pero sí en las mismas comunidades de los centros educativos, de las comunidades en las que vamos a hacer esta acción conjunta entre las dos organizaciones de manera de dar una respuesta más integral a tanto la nutrición, cuanto a la seguridad alimentaria y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes y sus familias. Lo cual nos da bastante satisfacción poder potenciar aún más el trabajo que venimos haciendo y ahora más aún en conjunto con otra organización hermana como es la FAO y las autoridades que llevan adelante este trabajo. El otro proyecto sobre temas de educación tiene un enfoque especial en lo que es la retención educativa, asegurar que los niños permanezcan en la escuela, aquellos que han tenido que temporalmente o definitivamente desde su perspectiva dejado la escuela, retornen a la escuela, lo que se trabajará tanto con instituciones del sector educativo público, pero también con otros sectores que vienen apoyando los temas educativos, con algunas ONGs, Fe y Alegría, algunos otros. Nos vamos a enfocar también en temas de educación intercultural bilingüe, apoyar en los planes y las acciones que se están llevando para asegurar una educación de calidad, sobre todo la inserción de grupos indígenas que tradicionalmente han tenido mayor nivel de inconvenientes o de problemas para acceder a una educación de calidad, pues queremos apoyar también en esos esfuerzos. Finalmente, lo más importante, enfocar en el tema de la educación inicial, desde los más pequeños, el desarrollo, la felicidad, las capacidades y las oportunidades comienzan en los primeros años, en los primeros pasos que se dan, y ese es un área de enfoque de UNICEF, en el cual estamos también muy satisfechos de poder colaborar. Esperamos que estas dos colaboraciones, tanto en los temas de seguridad alimentaria como nutricional y los temas de educación, podamos ver acciones y resultados sucediendo muy pronto. Hemos venido conversando ya durante algún tiempo y nos hemos venido también preparando para que después de esta firma podamos ver de a poco, pero incrementando día a día cambios claros y efectivos en el muy corto plazo y eso es nuestro compromiso. Así que, muchas gracias. Palabras del representante de la UNICEF, Rafael Ramírez Meset, quien pues ha destacado que se enfocarán en la seguridad alimentaria y en la educación intercultural bilingüe. A esta hora vamos a escuchar palabras del vicepresidente, Aristóbal Esturiz. Saludos a todos y bienvenidos a este acto. Realmente para nosotros el acto es de una gran significación por cuanto lo hemos incluido en toda la programación de la celebración de la Semana del Educador. Así que yo quiero en primer término agradecerle a la Organización de Naciones Unidas y su representante habernos permitido la coincidencia, ¿verdad? Como lo asumimos como un reconocimiento pues de las Naciones Unidas al Magisterio Venezolano. Bueno, nosotros, la educación es uno de los temas centrales, fundamentales y por supuesto el tema nutricional. Por eso estos dos convenios tienen que ver fundamentalmente con estas dos líneas que están también ligadas a la educación, aun cuando incorpore uno de ellos, de la FAO, a otras instituciones del Estado, el Ministerio de Agricultura Urbana se incorpora con nosotros a esto, el Instituto Nacional de Nutrición se incorpora con nosotros. En materia educativa, fundamentalmente se priorizan dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con la capacitación, el mejoramiento, ¿verdad? En materia de la didáctica, en algunas asignaturas, como la enseñanza de la lengua materna, como tiene que ver con la matemática, ¿verdad? Porque tiene que ver con el mantenimiento, con impedir la exclusión de la escuela. Tiene que ver también con las zonas de difícil acceso, cuando manejamos cuestiones como tiene que ver con el funcionamiento de algunos servicios o el transporte, el acceso, que en algunas zonas es dificultoso. Eso tiene que ver para la educación. Y el otro elemento es el que tiene que ver con la educación inicial. Ustedes saben que para nosotros la educación inicial es muy importante. Nosotros, desde que inició el gobierno, el presidente Chávez puso énfasis. Y el presidente Maduro le ha dado la continuidad con mucha fuerza. A tal punto que si ustedes vieron las metas que el presidente estableció, está estableciendo el 100% de escolaridad en los distintos niveles. Ahora, ¿por qué la inicial es esencial? Porque así como cuando uno construye un edificio, ¿verdad? Lo más importante son las profundidades de las bases, las solidez de las bases. Así el desarrollo de la persona humana también tiene que ver con el desarrollo de la educación inicial. Nosotros hemos hecho esfuerzo. El presidente Maduro ha venido universalizando, empujando la universalización de la educación inicial y ha dado unos aportes para ampliar las aulas. Ahora, con estos recursos que ustedes nos aportan, nosotros podemos también reforzar, sobre todo, las zonas más vulnerables, que queremos que nos llegue a las fronteras, a todos los rincones, los distintos niveles de la educación, porque estamos con la meta de ir hacia la universalización. En el caso de nutrición, nosotros tenemos el programa de alimentación escolar, pero nosotros lo trabajamos en forma integrada. Alimentación escolar, el programa PAE, acompaña a las casas de alimentación, los centros de recuperación nutricional, ¿verdad? Y todo lo que significa el apoyo y el respaldo desde la lactancia materna la incluimos allí. El presidente nos ha ordenado que universalicemos las salas comunitarias de lactancia materna, todas las unidades de educación iniciales estamos en eso. Este es un recurso que va a ayudarnos para adquirir, ¿verdad? Los insumos para universalizar la lactancia materna, va a ayudar mucho. Y, sobre todo, nos permita a nosotros también lo que es unirnos a agricultura urbana y vincularnos a la escuela. Como decía el representante de la FAO, nosotros necesitamos que cada escuela, que fue el inicio del concepto del Liceo Bolivariano, cada uno debe tener su espacio para producir y aportar fundamentalmente a los programas de alimentación escolar. En este momento nosotros estamos desarrollando la política de los conucos escolares. La meta es llegar a julio con 25 mil, llevamos 13 mil y pico de conucos. Estos recursos pueden ayudarnos, ¿verdad? a adquirir insumos y equipos, sobre todo para la educación inicial, que para nosotros es fundamental. De manera que estamos también, asumimos que hace poco tuvimos la reunión con el presidente de la República, ustedes lo vieron, y con la Organización de las Naciones Unidas, y eso no hace, hace como 48 horas que se dio esa reunión. Y ya estamos nosotros materializando, ¿verdad? Dos convenios, uno con la FAO y uno con la UNICEF. Así que muchas gracias y espero que... Ah, bueno, un elemento importante, vicepresidenta, es la... tener nosotros una especie de observatorio para hacerle seguimiento a la nutrición, para ir conformando las casas de recuperación nutricional en los sitios donde la demanda esté presente. Muchas gracias. Palabras del vicepresidente Aristóbal Isuriz y ministro de Educación. A esta hora vamos a escuchar palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez. Bueno, muy buenos días a todos los aquí presentes. Damos un saludo muy especial en nombre del presidente Nicolás Maduro, a Peter Groman, quien es el coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Venezuela, a Rafael Ramírez, representante de la UNICEF, y también damos un saludo muy especial al representante de la FAO que nos acompaña el día de hoy en la firma de estos dos importantes acuerdos. Queremos desde Venezuela ratificar que este es el camino, el camino del multilateralismo, el camino de las Naciones Unidas, del respeto profundo de la Carta de las Naciones Unidas para garantizar la estabilidad y la paz internacional. El camino de la cooperación. Nada de lo que se haga al margen de las Naciones Unidas puede tener validez internacional, ciudadano canciller. Lo que pretenden regir hoy al mundo a través de facciones fácticas, de poderes mundiales, está al margen de la ley internacional. Así que para Venezuela siempre es profundo, es un momento de profundo honor poder acercarnos, poder trabajar conjuntamente, y en el caso específico, la firma de estos dos importantes acuerdos que como bien señaló el representante de UNICEF, como el vicepresidente del socialismo, el profesor Aristóbulo Isturi, bueno, permiten afianzar la cooperación en áreas que son estratégicas. Hoy queremos, primero que nada, celebrar el Día del Maestro. Felicitar a todos los maestros y a todas las maestras de la patria. Mi mamá es una maestra, y como decía nuestro libertador, a su maestro Simón Rodríguez, usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande. Con ese espíritu bolivariano y con ese espíritu robinsoniano, nosotros abrazamos hoy a todos los maestros y a todas las maestras de la patria, porque hacen grande a Venezuela, porque garantizan el futuro de nuestra patria. Así que en este día tan especial para el país, nosotros celebramos que se haya firmado, estimado Peter, que se haya firmado estos dos acuerdos de cooperación con las Naciones Unidas, dirigido a la infancia, dirigido a la educación escolar y a la educación inicial. Son aportes y cooperaciones que, como bien lo decía el representante de la UNICEF, permiten consolidar el ingreso en la educación inicial, permiten consolidar la estadía en el sistema educativo venezolano, atender también aspectos que tienen que ver con servicios públicos, los servicios de agua en nuestros centros escolares. Así que es un acuerdo muy importante. Pero yo quiero también referirme al acuerdo entre UNICEF, FAO y el Ministerio de Educación, porque está dirigido a desarrollar lo productivo en aspectos que tienen que ver con las escuelas técnicas agrícolas que existen en nuestro país, las 55 escuelas técnicas que existen en nuestro país, robinsonianas y zamoranas, en nueve estados de Venezuela. El comandante Chávez nos hablaba a nosotros del punto y el círculo. Y de eso se trata también este tipo de cooperación que, como bien lo dijo el representante de la FAO, permite que se aporten y se arrimen alimentos, en este caso leguminosas y hortalizas, lo que se llaman las cosechas de ciclo corto, puedan participar en el plan de alimentación escolar, que es un plan realmente extraordinario, profesor Aristóbulo. Un plan, bueno, como lo presentó el comandante Hugo Chávez, de atención permanente a nuestros niños, que nuestros niños estén alimentados, que tengan una nutrición saludable, que tengan una nutrición para su desarrollo integral. Así que tenemos, bueno, hoy celebramos que se haya podido llegar a este acuerdo de cooperación, porque, repito, permite cazar muchos aspectos esenciales en la educación, en lo productivo. Y ayer el presidente de la República, en su presentación, tanto del balance de su memoria y cuenta del año 2018, como la presentación del plan de la patria para su nuevo mandato constitucional 2019-2025, resaltó algo muy importante. Yo le decía a Peter, bueno, el haber incluido la Agenda 2030 en nuestro plan de la patria, que los 17 objetivos de la Agenda 2030 estén integrados en nuestro plan de desarrollo, habla mucho del compromiso de Venezuela con el sistema de las Naciones Unidas. Erradicar la pobreza, hambre cero, cuidar los derechos de la madre naturaleza. Bueno, 17 objetivos que están dirigidos a la atención de la humanidad, a garantizarle bienestar a la humanidad y esos objetivos están incorporados en nuestro plan de la patria. Estos acuerdos que estamos firmando el día de hoy están también en esa línea y en esa dirección. Están dirigidos en el marco de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo que, como bien nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro, esperamos que Venezuela cumpla su objetivo antes del año 2030 por encima de las agresiones multiformes que hay hoy contra Venezuela por parte de poderes imperiales a través de bloqueos financieros, económicos que pretenden asfixiar la economía venezolana y causar profundas heridas sociales en nuestra sociedad. Bueno, ahí están el balance que hizo nuestro presidente, cómo Venezuela ha reducido la desigualdad, es un país cada día menos desigual y es el fundamento bolivariano, el espíritu de angostura que está presente en el socialismo bolivariano y que dio origen a los programas sociales que hoy existen en Venezuela y que dio origen también al programa de asistencia y protección social que existe en Venezuela. Sé que por allí andan voces retrógradas neoliberales por parte de la derecha venezolana quejándose mucho por el salario que ayer el presidente Nicolás Maduro ajustó a través de la unidad de cuenta Petro, el salario mínimo. Bueno, es un salario que está en el marco de la guerra económica porque quienes manipulan criminalmente y de forma golpista para la desestabilización y atentar contra el Estado democrático venezolano con la perversa manipulación del precio a la divisa bueno, nosotros tenemos que darle un reconocimiento al pueblo de Venezuela y tenemos que darle también la protección un salario que le permita adquirir bienes y servicios. Esa es la batalla permanente, esa es la batalla diaria, pero la presentación que hizo el presidente Nicolás Maduro ayer, una presentación histórica porque viene del balance profundo de lo que somos como revolución bolivariana, presenta como plan de la patria una ley constitucional para blindar y garantizar los programas sociales como derechos de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas y hacia dónde vamos, hacia dónde dirigimos nuestra acción para su primer año de su segundo mandato. Bueno, se presentó un momento histórico cuando Venezuela está siendo profunda y gravemente amenazada por poderes imperiales. Así que nosotros ratificamos este es el camino, el camino de las Naciones Unidas, el camino de la cooperación internacional, el camino de la amistad entre los pueblos y principalmente el desarrollo social y el derecho a la patria para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. Así que en el nombre del presidente de la República celebramos que se hayan suscrito estos dos importantes acuerdos en el área de educación y el área productiva agrícola y con ellos seguimos avanzando. Trabajando por Venezuela y como ha dicho el presidente engánchate con lo positivo, le ha dicho a nuestro pueblo engánchate con lo positivo y engánchate con la Venezuela potencia. Así que muchísimas gracias a los representantes de las Naciones Unidas en Venezuela. Bien, agradecemos las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien ha informado sobre la firma de estos convenios entre la UNICEF, FAO y el Ministerio para la Educación. Todo esto para fortalecer pues estas áreas en nuestro país. Informó que esto también reforzará la producción agrícola del país, así como la dotación de kits escolares. Es la información que podemos aportar a esta hora. Volvemos contigo al estudio de Venezuela de Televisión. Hola, buenos días, Juli Marte. Saludamos nuevamente desde Casa Amarilla donde se generan y se continúan generando pues importantes anuncios en materia de educación. De inmediato vamos a conversar con el canciller Jorge Arreaza para que nos amplíe los detalles, las importancias de estos acuerdos de cooperación en materia de educación entre el UNICEF, FAO y el Ministerio de Educación. Sí, muchas gracias. El día sábado en la tarde se dio la reunión del presidente Nicolás Maduro con el sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Fíjense ustedes cómo han transcurrido poco más de 48 horas. Estamos a martes en la mañana y ya hemos firmado el día de hoy dos importantes acuerdos tanto con la UNICEF que es la institución, el organismo de Naciones Unidas que se encarga de la infancia, de la educación para la infancia, de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes como con la FAO que es la organización para la alimentación de Naciones Unidas. Es importante destacar que esta es la dinámica en la que hemos entrado desde el pasado 24 de octubre, día de las Naciones Unidas cuando hubo la reunión del presidente con el sistema de Naciones Unidas valga la redundancia y esta va a ser la dinámica que va a marcar la pauta de los próximos meses y los próximos años. El presidente Nicolás Maduro asumió plenamente la Agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible en el 70 aniversario de Naciones Unidas. Esto fue en el año 2015. Él regresó de allá y vino convencido de que ese era también el proyecto nacional de Venezuela porque de cumplirse esos 17 objetivos al menos en buena parte en todos los países del mundo para el año 2030 que es lo que contempla Naciones Unidas estaríamos en presencia de una revolución social de una revolución para la humanidad de que mejoren los accesos a la salud a la educación a la vivienda al ambiente saludable para todos. Yo creo que Venezuela se ha incorporado plenamente y es un reconocimiento que hace hoy Naciones Unidas y se hace además en particular con el Magisterio Venezolano con el Ministerio de Educación con la Vicepresidencia Social porque hoy es el día del maestro y la maestra en Venezuela del educador y la educadora y qué bueno que Naciones Unidas se sumen para poder mejorar las condiciones de nuestro sistema educativo de nuestras escuelas para poder mejorar las condiciones de los conucos escolares para que se produzca en las escuelas parte de lo que se utiliza en el programa de alimentación escolar que es la alimentación de nuestros niños es la relación virtuosa entre el Estado-Nación Venezuela el gobierno revolucionario venezolano y el sistema de Naciones Unidas que está a la disposición de los pueblos decía el presidente Nicolás Maduro el sábado que la humanidad una de las creaciones más maravillosas que ha generado en los últimos 100 años es precisamente las Naciones Unidas su sistema de protección sus organismos sus agencias y en Venezuela estamos dando el uso necesario el uso debido para proteger a nuestro pueblo en conjunto con el sistema internacional ¿de cuántos niños estarían beneficiando? Mira es incalculable porque esto va por escuelas esto va por estados las escuelas técnicas robinsonianas y va más allá incluso de las escuelas va a las familias va a los trabajadores de esas escuelas de manera que más que cuantificar un número hay que decir que y hay que decir con mucha seriedad que estos son apenas los primeros pasos de esta nueva etapa de esta nueva dinámica de relación virtuosa con Naciones Unidas bien allí tienen las declaraciones del canciller Jorge Arreaza pues quien ha informado estos importantes acuerdos que se acaban de firmar acá en Casa Amarilla para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en las escuelas del país así como también en la dotación de insumos escolares beneficiando alrededor de más de 100 mil niños priorizados en nuestro país es la información que podemos aportar a esta hora y que por supuesto será ampliada en las próximas emisiones de la noticia agradecemos a nuestra compañera Enni Ángel desde la Casa Amarilla declaración del canciller de la República Jorge Arreaza en torno a esta firma de acuerdos de convenios con la UNICEF y la FAO esta información como ella lo ha indicado va a ser ampliada en las próximas emisiones hasta aquí vamos a tener el presente avance de inmediato nos enlazamos nuevamente con las compañeras de Buena Vibra Jocelyn y Clara adelante